¡Hola a todos! Soy Joana Almagro y hoy vamos a hacer un juego de pies que podéis aplicar a vuestras coreografías y freestyles. Bueno, hoy os he traído un juego de pies, una técnica, ¿vale? que podéis encontrar en un montón de estilos, ¿vale? Y que, bueno, es una manera también de que ampliéis vuestros recursos a la hora de bailar. El paso en sí no es complicado. Sí que es verdad que conforme lo vaya haciendo voy a ir aumentando la velocidad y vais a ver que pues empieza a complicar un poco la vida y también, aunque es de pies, os voy a dar luego cierto movimiento corporal para que ya sabéis que no se quede demasiado estático. Pero vamos por partes. Vamos con los pies. ¿Qué van a hacer vuestros pies? Lo voy a hacer hacia los dos lados, ¿vale? Voy a trabajar los dos lados indistintamente para que trabajemos los dos lados por igual porque este paso os lo podéis encontrar con una pierna o con la otra. Entonces, voy a comenzar cruzando delante, abriendo al lateral, cruzando detrás y abriendo al lateral. Importante, no hace falta que lo crucéis demasiado. Yo lo cruzo porque luego el paso va bastante rápido, ¿vale? Entonces, cruzalo casi de frente, abre, cruza, abre. El peso del cuerpo va a estar, digamos, en la pierna que se queda fija porque si no, la otra no la voy a poder mover, ¿vale? Entonces, el peso del cuerpo, fijo, cha, 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 cha. Cambiamos de pierna, lo mismo. Cruza, abre, cruza, abre. Cruza, abre, cruza, abre. ¿Sí? El paso, la base del paso es esta. Cruzo, abro, cruzo, abro. Cruzo, abro, cruzo, abro. Lo hacemos con las dos piernas. Cruzo, abro, cruzo, abro. Cambio. Cruzo, abro, cruzo, abro. ¿Bien? Ahora, consejos y tips para que, pues, os salga mejor porque este paso lo vamos a hacer luego mucho más rápido. Cuando hacemos pasos rápidos, esto creo que os lo he dicho alguna vez y si no, pues, lo digo ahora. Cuando se hacen pasos rápidos, realmente tenemos que compactarnos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo estoy, ocupo demasiado espacio, si quiero hacer movimientos muy amplios o muy rápidos, sobre todo muy rápidos, mi cuerpo no va a dar, ¿vale? Es decir, no le va a dar tiempo a llegar a todos los sitios o a rellenar todo ese espacio que quiero. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es compactarnos y cuanto más nos compactemos, más rápido y más agilidad vamos a tener en los movimientos. Entonces, ¿cómo me compacto? Bueno, pues, flexionando rodillas y haciendo el paso no excesivamente lejos o demasiado grande, sino pequeñito, pequeñito. ¿Sí? Cha, 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 cha. Lo mismo con la otra pierna. Cha, 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 cha. Si os fijáis, no estoy ocupando demasiado espacio, ¿vale? Pero así voy a conseguir que a nivel de pies me salga limpio y también pueda mover otras partes de mi cuerpo, porque si no, yo os digo que es muy difícil. Vale, tenemos los pies. Ahora, os voy a meter un poco de movimiento corporal. El cuerpo realmente, el tronco, está, digamos, lo tenéis no bloqueado, pero si va en bloque, ¿vale? Y lo que voy a hacer es llevarlo de un lado a otro. Muy sutil. No necesito hacer demasiado, sino es un poco, para que, digamos, el movimiento, o lo que vienen siendo los pies, tenga sentido, tenga una armonía a nivel corporal. Entonces, cuando yo piso adelante, digamos que mi cuerpo, ¿vale? Va a acompañar al movimiento. Es decir, si yo piso, es como que voy a buscar la pierna, 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 ¿vale? Es este movimiento, pero en vez de alejarme, lo que hago es voy. Es decir, el tronco busca el lado. Chum, 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 chum. ¿Sí? Lo voy a exagerar. Bum, 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 bum. Que luego no es tan exagerado. Lo mismo con la otra pierna. Busco, 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 busco. ¿Bien? Cha, 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 cha. Ahora bien, voy a complicaros todavía un poquito más. Le voy a meter brazos. Los brazos, ¿vale? Van a ser como dos aspas. Están tensos, ¿vale? Tengo tensión, son brazos limpios. No es esto, sino que se van a ver limpios. ¿Cómo lo hago eso? Voy a llevar el brazo recto, palma de mi mano, juntaditos estirados. ¿Vale? No voy a relajar la mano, sino que va a ir todo en bloque. Y realmente es como de hombro en hombro, o sea, de hombro a hombro, aunque luego no hace falta que lo llevéis hasta el hombro, ¿vale? Pero es como hacer esto. Chum, 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 chum. Aunque baje el brazo, sigue tenso, ¿vale? Porque si lo relajo, luego es muy difícil que lo vuelva a tensar. Chum, 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 chum. Entonces, aquí sí. Brazo contrario a pierna. Es decir, si yo hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Es un poco también por compensar el paso, ¿vale? Porque si no, sería muy raro. Vais a ver que si lo hacéis con la misma pierna, no va a fluir. Entonces, pierna contraria. Chum, 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 chum. Lo mismo hacia el otro lado. Pierna contraria, brazo contrario. Chum, chum, chum. Y pa, 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 pa. Le añadimos todo. Vamos despacio. Es decir, hemos dicho pierna, cuerpo, tronco, ¿vale? O si queréis llamarle hombro, ¿vale? Aunque no es el hombro, sino el tronco, pero hacia dónde lo dirijo. Brazo. Entonces hago, busco la pierna. Busco la pierna, busco la pierna, busco la pierna. ¿Sí? Chum, 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 chum. Lo mismo hacia el otro lado. Chum, 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 clac. ¿Sí? Pa, 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 pa. Hacemos uno, dos, tres, cuatro. Bien, ya tenemos los dos lados. Tenemos los dos lados. Esto ya os digo, sé que dices cuando ya, dices cuando es pies. Uy, me cuesta ya. Tengo que meter el tronco. Más complicado. Ay, tengo que meter brazos. Los brazos luego pueden ir así o pueden ir de otra manera, ¿vale? Es decir, al final, yo os estoy dando una opción, pero existen múltiples opciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir un lado con otro. Ya os he dicho que este paso es rápido. ¿Qué quiere decir? Va en contratiempo-tiempo. Es decir, es y, un, y, dos, y, tres, y, cuatro. Que lo podéis encontrar más lento. También. Bien, pero quiero que lo trabajemos lo más rápido posible. Entonces, voy a pasar de uno a otro lado. Voy a hacer chum, 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 chum. Uno, otro, uno, otro, uno, otro, uno, otro. Vale, aquí dos cosas importantes. Primero, ¿cómo cambio de un lado al otro? Yo hago uno, dos, tres, cuatro. Para cambiar, ¿vale? Tengo que cambiar el peso. Es decir, hasta ahora tenía el peso en esta pierna, pero la tengo que dejar libre para que pueda salir. Tip importante para poder cambiar de una pierna a la otra sin que diga, uy, hay algo raro. Cambio peso. Chum, 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 chum. ¿Bien? Y segundo tip, porque pasa una cosa curiosa, ¿vale? Es decir, yo cuando, si hago solo pies no lo vais a notar, pero si le añadís brazos, o por lo menos los brazos que os acabo de decir, va a haber algo raro que dices, ahí. Y es esto. Yo hago brazo, 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 brazo. ¿Qué pasa? Voy a cambiar el peso. Os he dicho que es brazo contrario a pierna. Entonces, yo estoy aquí y voy a tener que repetir el brazo, no lo voy a quitar, ¿vale? Aquí sí, aquí sí y aquí sí, pero aquí no. Chum, 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 chum. Es decir, lo tengo que dejar un tiempo más porque si no, no me va a fluir el ir a la contra. ¿Sí? Madre mía, madre mía, madre mía, cuánta información. Entonces, yo os recomiendo que esto lo hagáis despacito. Primero pies, luego con el flow del cuerpo, luego le añadáis brazos. Primero despacio. Cada vez más rápido. Chum, 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 chum. Un lado. Pa, 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 pa. El otro. Pum, 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 pum. ¿Vale? Es decir, por partes. Y luego ya lo último, unir los dos. Primero despacio. Bum, 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 bum. Ah, 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 ah. Y cada vez ir más rápido. Cha, 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 cha. ¿Sí? Madre mía. Despacio cada uno y cada una con sus tiempos. ¿Vale? No os agobiéis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un poquito de música y vamos a hacer primero pies. ¿Vale? Luego le añadimos tronco, luego le añadimos brazos. Y cada vez vamos a ir haciendo un poquito más rápido. ¿Bien? ¡Música! 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 ¡Suscríbete! Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis más tutoriales como este, suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Un besito!